Bienvenidos una vez más a nuestro canal. El vídeo que vamos a presentar forma parte de una serie de vídeos acerca de la dieta cetogénica. Para más información como siempre te vamos a dejar un enlace al final del vídeo para que puedas descargar más información. Entonces, aquí te dejamos pues con la presentación del vídeo. Pero no te olvides de suscribirte al canal para continuar recibiendo los próximos vídeos. Beneficios para la salud del estilo de vida cetogénico. Además de ser fácil de cumplir, existen enormes beneficios para la salud del estilo de vida cetogénico. Es sorprendente lo bien que funciona esta forma de comer para mejorar e incluso revertir muchas enfermedades. Combate la obesidad. Si comes una dieta cetogénica eventualmente no tendrás sobrepeso. Es sólo un hecho de la vida que comer keto adecuadamente te hará perder peso. Al principio sucederá rápido y luego se ralentizará. Pero si lo estás haciendo, lo perderás. Controla la diabetes. Keto reduce tus niveles de azúcar en la sangre sustancialmente, ya que no comerás muchas verduras con alto contenido de almidón, muchas frutas con alto contenido de azúcar, ni ningún alimento procesado. Además, comerás una variedad de verduras con bajo contenido de almidón, lo que te ayudará aún más. Mejora la enfermedad de Alzheimer. Debido a que las cetonas son neuroprotectoras, los pacientes con Alzheimer han visto algunas mejoras y ralentización de la progresión de la enfermedad al mantener un estilo de vida cetogénico. Ayuda a prevenir y retrasa el cáncer. Uno de los tipos más comunes de cáncer cerebral, que son los gliomas, puede reducirse sustancialmente en algunas personas que llevan la dieta cetogénica. Con esto, ir más bajo en carbohidratos y asegurarse de sacar todos los alimentos procesados, ayudará. Reduce la presión arterial alta. Si tienes presión arterial alta, puedes terminar dejando de tomar tus medicamentos después de algunas semanas de la forma de vida cetogénica. Debido a que la dieta es antiinflamatoria, ayuda a bajar la presión arterial. Combate la inflamación crónica. Esta forma de vida, beber mucha agua, evitar los alimentos procesados, y comer suficiente nutrición, mantendrá tu inflamación a raya. Esta es una razón por la cual las personas con enfermedades autoinmunes tienen un buen desempeño en una forma de vida cetogénica. Debido a que no estás provocando tu respuesta antiinflamatoria, por lo que estás comiendo ahora, no se inflamará tanto. Ayuda con otros trastornos cerebrales. Debido a que las cetonas son neuroprotectoras, las personas con cualquier tipo de problema cerebral, desde problemas de memoria y niebla cerebral, hasta problemas graves como un accidente cerebrovascular, descubrirán que esta forma de comer puede ayudar a mejorar su condición. Mejora la epilepsia. Esta ha sido una forma de vida para muchas personas con epilepsia intratable, proporcionando alivio a muchos padres de niños con epilepsia. La cetogénesis aparece en la película sobre un niño con epilepsia llamada Lorenzo Hoy, que todavía es muy interesante de ver. Ayuda a revertir el síndrome de ovario poliquístico. Una de las principales causas de infertilidad en la actualidad, la razón principal por la que las personas tienen PCOS, es que tienen niveles elevados de insulina. El ambiente con alto contenido de insulina hará que los ovarios produzcan más hormonas masculinas llamadas andrógenos, lo que puede afectar todo sobre este sistema. La forma cetogénica de comer puede revertir esta condición y si se hace lo suficientemente pronto, ayudará a restaurar la fertilidad. Reduce las migrañas. Muchas personas que viven el estilo de vida cetogénico informan que tienen menos migrañas que antes. Se cree que funciona porque las cetonas son neuroprotectoras, pero también por la reducción de la inflamación. Los beneficios para la salud son tan numerosos que probablemente puedas agregarlos a esta lista una vez que comiences. Muchas personas informan resultados que cambian la vida al seguir el estilo de vida cetogénico. Gracias por ver el video.